Todo listo. Se da la partida de la quinta del programa Mil Metros la Distancia. Gondina, Gou por el medio, Gibraltar por dentro, buscan la punta. Cerca se ubica Vasco Kidd, en el grupo ganando terreno Santa Catalina. Muy abierta ha comenzado a ganar terreno Macbore. Ingresaron al poste de los últimos 600, ha dominado Gibraltar. En el segundo lugar quedó Vasco Kidd, en el tercer puesto Santa Catalina. En el cuarto lugar por fuera avanzando Macbore, faltando 400 para la meta. Gibraltar es el que marcha en la punta. En el segundo lugar ha quedado Macbore, en el tercer puesto por dentro Vasco Kidd, faltando exactamente 150 para la meta. Gibraltar marcha en la punta. De atrás avanza Mariana Victoria. Último 100, sigue avanzando Mariana Victoria para igualar el final y pasar de largo. Primera Mariana Victoria, segundo Gibraltar, tercera Malgor. Llega a la meta, cuarto Vasco Kidd. Luego finaliza Gondina, Gou, Puerto Madero. A continuación Santa Catalina, Cosimo. Gana la quinta carrera del programa. El número 7 Mariana Victoria. Con la punta de José Reyes que hace el doblete. Gona la punta de Walter Muno. ¡Gracias!